¡Hola! Soy Androibar Senpai XT Hoy les traigo noticias animes más recientes Bueno, recientemente se ha revelado que el anime Danmachi tendrá doblaje al español Bueno, el doblaje al español estará a cargo de IDB y estará disponible para toda Latinoamérica Bueno, dicho comunicado se los estaré mostrando en el video Donde podemos apreciar que IDB traerá la serie doblada al español a partir del 13 de julio a las 17 horas Bueno, al parecer solo será la primera temporada la que tendrá doblaje al español Porque ya recordemos que la segunda temporada aún falta para su estreno Bueno, en la segunda temporada del anime Danmachi se estrenará el 13 de julio y tendrá 12 episodios Bueno, pasemos a la siguiente noticia Se ha revelado cuantos episodios tendrá el anime Tehina Senpai Bueno, dicha noticia fue dada a través de la página oficial que tiene el anime En donde se reveló que el anime vendrá en una sola caja Blu-ray Que saldrá a la venta el 3 de diciembre Y que contará con 12 episodios en total Se ha revelado cuantos episodios tendrá el anime Arifureta Sohoi de Sekai Saikyo Bueno, dicha noticia fue dada a través de la página oficial que tiene el anime En donde se reveló que el anime vendrá en 3 volúmenes en Blu-ray A la venta el 30 de octubre y el 25 de diciembre y el 26 de febrero respectivamente El anime contará con un total de 13 episodios Bueno, este anime se estrenó el 8 de julio y actualmente se encuentra en emisión De mi parecer es un buen anime y se cae que tienes que ver esta temporada verano 2019 Bueno, esas han sido las noticias animes más recientes Nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!